¡Suscríbete al canal! So when I hear about the hole in the sky ¡Opa! ¡Chula! ¿Qué pasa, Reña? ¿Cómo estás? Eh, pa Romeo, ¿cómo andamos? ¿Qué pasa, Reña? ¿Cómo estás? Justi, Juli y yo tenemos un grupo de teatro. No me digas, qué guay. A ver, marcaos algo ahí, ¿no? Buah. ¿Qué se te antoja que actuemos? Es que somos polifacéticos. Algo romántico. Algo romántico. Algo romántico, perfecto. Y picante. ¿Y picante? ¡Uf! ¡Hola! Claro, claro. Algo romántico y picante. Vale, la bella y la bestia. ¡Hala, hala, hala! ¡Furros, no, tío! ¿Yo soy la bestia? ¿Tú dijiste picante? A ver, claro, es que... Claro, pero me dio furros ahí. Bueno, pero eso depende de lo que tú consideres picante. Para mí es que el pelo me gusta, Justi. Ah, bueno, vale. No, perfe. Yo pelo, yo pelo tengo. Yo pelo, yo tengo pelo, tengo. ¿Tres pelos? La verdad que parece un peluche. Vale, empiezo tú. Bestia. Creo que... Creo que me estoy enamorando de ti, pero... Es que... Es que has secuestrado a mi padre y no tienes suficientes libros. No sé si... No lo sé, no lo sé, la verdad. Además, lo de la rosa... Lo de la rosa es un poco raro. Y te visita una vieja. No quiero permitir que ninguna vieja te esté visitando. Solo yo. Y no soy vieja. Bestia, no puedo así. Escúchame, oh, mi amada mía. Te escucho. Dejemos a tu padre en la cárcel. Y pues vivamos juntos en este castillo tan bonito, tan precioso. Hostia, ahora para limpiar. Es que... Ya, es machista, de paso. Es que a mí me dijo la tetera. Que con tanto pelo que tiene, se te han metido los piojos. Y si me pegas los piojos, bestia. Le puedes decir a la tetera que me coma los cojones. Yo aquí soy la bestia, el dueño del castillo. Así que... Es una tetera. Ay, perdona, perdona. Es... No pasa nada. Pero es una tetera tan vieja. ¿Realmente quieras que te coma los cojones? No quiero que más nadie te coma los cojones. Solo yo. Tú sí lo quiero, Bella. Yo quiero que tú me comas los cojones, Bella. Aquí, el albute la luz. Es por aquí adelante. ¡Bravo! ¡Hostia! Hostia, he visto cosas. No, no, ya sé que no pasa nada. Pero yo he visto asesinatos. Es parte del papel. ¡No! Solo tiene dos. Ah, me como una. A ver. Bueno. Porque hago animación de... ¿Qué pasa chula? ¿Qué pasa chula? Hola, buenas. Es que venía... Había pasado por ahí con el coche con mi amigo y he dicho, coño, un dinosaurio. Y entonces me he tenido que parar. Sí. Uy, uy. Oye, pues está bastante mejor que el que rule, ¿eh? En el centro. El dinosaurio... Hay que motivarle para bailar por lo visto. ¡Hala, se ha ido! ¡Chulo! ¡Chulo! ¿Qué te pasa? ¡Ay, no! ¡Ay, escucha! ¡Hostia! Tú. Tú. ¿Qué ocurre? ¿Señorita del Ubre? Sí. ¿Has llamado...? A ver. Es que ha llamado a un taxi. ¿Has llamado a un taxi? ¿Un Ubre? Puede ser. Pero no ve que están atracando la tienda, señorita. Váyase. No. ¿Está usted ahora mismo? Por favor, está... Está usted secuestrada. Por favor, puede entrar a la tienda. No hace falta. No hace falta. No hace falta. A ver, ¿has llamado a un Ubre para secuestrarlo? Sí. No, 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 no. Que nos marchamos y a caballero... No hace falta que la tienda del Ubre sea secuestrada. Me lo ha dicho a mi amigo Tonini que tenía que pedir un Ubre para que... Mi amigo Tonini. Tonini, yo conozco a Tonini. Yo lo conozco, sí. A Romeo. Bueno, pero está usted secuestrada porque está aceptado contra Emil David. Pues sí, la secuestra ella a mí también. No, la voy a dejar sola. Toma. Pues las dos, por favor. No, no, no. Somos dos contra uno. Somos dos contra uno. ¿Eh? A ver. Corre, no puedo. Pero necesitas ayuda para atracar el local. Yo creo que todavía... Yo te ayudo. No, no sé cómo va. Ah, pues te ayudamos, David. Claro. Azúzale un poquito a la cajera, David. Yo tengo... Yo tengo... Un cosito para cortar quesitos. Ah. Eh, puto blanquito. Dame tú todo tu puto dinero, blanquito. Yo creo que no tengo nada encima. Eh, colega. Dame todo tu dinero, blanquito rubio. No, no, no me quiere dar nada, eh. No se echa mucha cuenta, eh. Prueba con eso. A ver, algo voy a ver. Está sucio de quesito y jamón, pero bueno, algo capaz y te va mejor, ¿sabes? Ahí, en el cocinero. Mira, a ver. Ok, eso ya es su chaval. Es... Por favor, por favor. Por favor, por favor, por favor, un gato todo. Hay dinero, hay dinero. Denle todo tu dinero. Eh, puto blanquito, colega. Dame todo tu puto dinero. Puto blanquito de mierda. Pero si llega la poli, nosotras somos rehenes, ¿o qué? Claro, levanta las manos. Si escuchas... Ay, te copias tú. ¡Ah! ¿Qué es lo que es? ¡Horro, policía! Claro, claro. Claro, claro. Claro. No te crees nada que robar, eh. Ah, bueno. Que la bolsa está vacila. Lo mejor es que ha sido un mal día en el negocio. Lo de atracarlo es lo tuyo, eh. ¿No quieres ser taxista? Sí. Ven, hablemos. Vamos a hablar, ¿vale? Intervención. Dedícate a otra cosa, David. Sí. Somos también ladrones, somos secuestrados, que somos nosotros. Pues lo que queráis ser. ¿Puedo hacer lo que quiera ser como Barbie? No, rehenes, rehenes, sí. Qué guay. Yo seré. Claudia. La policía. Hola, Barbie. A ver, ¿puedo llamar a un amigo policía si quieres? Puedo llamar a la policía. Hombre, a ver. A ver, se supone que David te tiene que venir aquí por favor. ¡Ayuda! 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 Digo, rehen, ayuda, que... Cabe la posibilidad de que no lo haya hecho. O sea, míralo. Soy rehen en un atraco, es violento y mi familia entera está amenazada. Ya, pero... En el que rule central, en el que rule ayuda, tiene ojos de loco y las manos de sangre. Lleva a la policía y mira. ¡Hostia! Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. David, muy bien, David. Joder, David, macho. Muy bien, David, muy bien. Muy bien, David, tío. Yo que estaba llamando a la policía. Un pinchipo de colores, no me lo creo. ¡Ay, estaba llamando a la poli! Espera, espera, te llevo al hospital. ¡Auxilio! ¡No! ¡No! ¡Ostia, hermano! Necesitamos ayudar. ¡Año,ño! También es una persona muy herida. ¡El mono! ¡Mondongo! ¡Hostia! ¡Me están tragando las latas de tomate! ¡Espérate, espérate! Creo que puedo ayudarte. ¡Escucha! ¡Auxilio! ¡Monito! ¿Me ayudas? Sí, sí, en ello estoy, en ello estoy, reina. Tienes una voz increíble, la verdad. Muchas gracias, tenea. ¡Ay! Ahí está, es una reina ya. Joder, vale para un roto y para un descosío, eh. No sé si os han dicho que sois lo más bonito de Marbella, eh. A ver, eh... Y vosotros lo más eficaz de todas las vidas. David, tienes que negociar, David. Negocia, hombre, negocia. Negocia, negocia. ¡Hostia, pero...! ¿Y el otro es atracador también o no? ¡No entiendo ya nada! Chavales, tenemos que negociar con una persona que acaba de completar el rosco para esa palabra. A ver, David. Sí. Ah. ¡Ay! Mira, me hacéis un servicio y no estoy en el puto taxi. Buenas tardes. Hostia, pero ese chaval... ¡Ojo! ¡Un tieso! ¡Hijo, estás bien! Monedita, por favor. ¿Qué te pasa, chulita gorda? ¿Qué te ha pasado? Estoy cansado, jefe. No, pero está cansadísimo, ¿eh? Por favor. Porque esto es tuyo de Cugarachas. Aquí es donde Rodolfo o Lina. Necesita mí al hospital. ¡Qué asco! ¡Dame una monedita, hombre! ¿Cómo que una monedita? Llevo toda la noche trabajando. ¿Cómo me tienes? Bueno... No lo quiero, hombre. ¿Y por qué no vas a tu casa a descansar? Es que me duele tanto la pierna que no me apetece ni levantarme. ¿Quieres que te llegue al hospital? Hombre, escéle un detalle, la verdad. O esto, o pégame un tiro en la frente. Apartar a los chicos. No, no, no. El tiro no, no, no. ¿Hasta cuándo tiros? Eso. El fortachón que lleva el tieso. Gracias por ayudarme. Buah. Somos unos cristianos, ¿eh? Joder, hoy estamos que no damos a basto con ayudar. Llevo a Quintilado. Espero que el karma... Llevo 8, hola, Quintilado. ¿Por qué le cambio la voz de repente? Me da miedo. Es el diablo. ¿Eres el diablo? Depende del ángulo en el que esté puesto. Claro, la garganta emite una u otra. Es que de repente tiene voz de angelito y luego es el diablo. Sí, sí, sí. Me da miedo, sí. Oye, vosotros lo que le vendés de loga. No, la verdad es que no. A ver, Churita, tengo que colocar 50 gramitos de marihuana y necesito el mejor precio. ¿Tú me las comprarías por 50 mil o 60 mil? Sí, hombre, no te entiendas que soy idiota. Ay, la voz. Es el diablo. Espérate, un segundo, me está llamando Mondón. ¡Madre, eres el diablo! ¡El ángel! ¡Kondongo! ¡A qué losa! Oye, tampoco te metas, eh. Eh, pero ¿por qué? Si te estoy llevando aquí, también. ¡Grosero! ¡Tranquilo! Hombre. ¡Grosera! Sí. ¿Cómo que grosera? ¿Eres tú el que tiene... Se está mereciendo que le dejemos aquí tirado. No, no. Venga, Churita, no te preocupes. No vemos abrazados. Qué feo me parece, de verdad. Ahora, carajo. ¡Afeale tú, vieja! ¡Eh! Déjalo. Por lo menos yo no estoy peloteño. Déjalo ahí tirado. Chicas, chicas, por favor. Cuando veis a dos hombres juntos estando en amistad, ¿no podéis soportarlo o qué? No. Habla al otro. Déjalos a los dos tirados. ¿Lo ves o no? Romeo, cállate la boca. Dime. Grita. Sí, Julieta. Es que en el atlas, amigo vuestro, no quiere matar. Sí, es amigo, es amigo. Clarito. Igual también te quiere matar, no sé. Claro, eso ya es cuestión tuya, la verdad, chulo. Claro, eso ya no lo sé yo. Claro. Claro, ahí personal. Cuenta gracia, porque él me hizo salvarme la vida. De nada, grosero. Debes 100.000 euros, eh. Como no los pagues, te vamos a comprar a un cobrador del Frag. ¡Estafador! Voy a ir a comisaría y te denunciar como sí. Mira, yo te lo voy a decir por las buenas. O pagas la fatura o te buscaré con todas las armas que pueda. ¿Qué te debes decir? 100.000 euros debe al taller. ¿Cómo? Me ha cobrado 100.000 euros por una reparación de una moto. Pero vamos a ver. ¿10.000 euros? Sí, porque era una moto exclusiva. Que tuvieron que traer 10 piezas de Japón. Una polla de Japón si la he comprado aquí en Marbella, vamos. Pero la moto la compras aquí, pero las piezas las fabrica en otro lado. Bueno, pero eso ya es. ¿Qué sé yo? Una moto de vaca. Que yo no voy a... Pues si, una Yamaha, una Ducati, sí que tiene razón aquí, Segismundo. Pues... ¿Y qué taller, eh? Por casualidad. ¿Por curiosidad? Es uno que está ahí para el sur. Te digo para no ir. ¿Las piezas cómo pueden ser más caras que la propia moto? Pregunto. No. Es que eso mismo digo yo. Una gana. No, no, no. ¿Y si se compró una moto nueva y le sale más barata con esas piezas? Claro, yo os explico, vale. Al final aquí traen un lote de motos y que la moto tiene un precio. Pero tú al comprar la moto, si quieres preparar las piezas que están rotas, tenemos que llamar a China, al proveedor. Vale, entonces si se compra una moto nueva, no hay problema, ¿no? No tiene ningún tipo de sentido lo que está usted diciendo. Le podría haber salido más rentable, pero no es su culpa que sea cortita. No es mi culpa que sea cortita de mente. ¿Cómo que cortita de mente? Yo no voy a jacar 100 mil o pegas. Cortita de mente a Julieta no, eh. La moto vale 5 mil. No, mira, aquí le vamos a elevar el tono de voz, ¿vale? No, no vamos a elevar el tono, no, pero Julieta no. No, 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 no. A ver, a ver, a ver. ¡Vamos, no, 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 no! ¡David, guarda el bate! ¡David! ¡Anuela! ¡Hacemos una vez, a ver! ¿Pero no se estáis creando que es una estafa en todas reglas? Que no es una estafa. Los estafadores, señorita. Las facturas están ahí, señorita. Con todas sus letras. Si tu amiga es más corta que… No, 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 no. Tú me dijiste que… ¿Embaucadoras de qué? Yo solo digo la realidad. Es que no, que tú me dijiste que me iba a salir caro. Y luego me pusiste la de 100.000 y te dije, yo no voy a pagar eso. Y me pusiste una de 5.000 cuando la moto me costó 1.6.000. Y te pagué la de 5.000. Si tú decidiste bajar el precio sin la autorización de tu jefe, eso no es problema mío. Pero yo ya pagué… ¡Pirómana! ¡Bueno, bueno! ¡Ey, señor! Escúchame, que vamos a tener un problema tuyo al final. Vamos a tener un problema tuyo al final. Yo te pagué 5.000 por la mano de obra para llevarme mi sueldo, pero te dije que los 100.000 los debías al taller. Así que lo he pagado al taller o te meto cuatro tiros, hija de la puta. Se me relaja hoy. Se me relaja hoy. Eh, mira, a ver tú, el del pelo mierda. Te vas a relajar tú, ¿vale? ¡Qué pelamina de qué pollo! ¡Guárdalo tú! ¿Qué eres? ¡Guárdalo! ¡Eres un llavero! ¡Eres un llavero de Shane! ¡Eres un llavero de Shane! ¡Eres un puto llavero de Shane! Eh, eh, eh. A ver, David. Guarda eso. A ver. A ver. ¿Quién te dio vela en este encierro? Yo misma, no me hace falta. Ella es mi amiga. ¿Eh? Donde me meto yo, ella está metida. Y el que te va a cobrar 100.000 pavos es el cirujano plástico para regalarte esa cara. ¡Eres más fea que un pie, cabrón! ¡Feo tú! ¡Con el banco! ¡Feo tú! ¡Señor agente, haga algo! ¡Haga algo! ¡Haga algo! Sí, agente, nos están amenazando. ¿Cómo? Mentira. Yo quiero poner una denuncia. Me han estafado. Me quieren cobrar por la reparación de una moto 100.000 euros. Una denuncia. Vaya comisaría, señorita. No quiero ir a una comisaría, qué pereza. No, tú lo que tienes que ir es al doctor Ventura. No te voy a pagar 100.000 euros por la reparación de una moto. Eh, chulo. Yo te dije que te ibas a buscar. Vale. Ni para ti ni para mí. 50.000. Ni 50.000, ni 1.000, ni 100. Te doy una tarta de chocolate, si quieres. ¿Eh? Vale, Segis. No te preocupes. Esto lo solucionaremos tú y yo, ¿vale? Sí, sí. Más adelante esta señora va a acabar. Tanto temprano va a pagar por lo que está hecho. Yo no voy a pagar nada por encima de mi cadáver. ¿Qué crees? ¿Qué tiene más valor para ti? 100.000 euros que solo valor material o que te cortemos las dos piernas. Y te conviertas en R2 de 2. Pero que eres un mecánico. ¿Tú quién te crees? El Chapo. Pero vamos a ver. ¿Eh? Señorita. Señorito. ¿Tú sabes con quién te estás metiendo? No, no te conozco. Pero no te voy a pagar 100.000. Pues mejor que no lo sepas. No te voy a pagar 100.000 euros por la reparación de una moto que me costó 6.000. Es que no tiene sentido. Que no lo voy a hacer. Vamos a ver. Pues haber pensado y haberte comprado una moto nueva. Haberte comprado una moto nueva. Pero no es nuestra culpa que vengas y nos gastes 100.000 euros en gastos. Pero si yo ya te pagué la reparación a 5.000 euros. A ver, a ver. 5.000 euros de reparación, pero bueno que le ha hecho hasta el coche. Es que me paso de cristiana y me quieren cobrar 100.000. Es que… Van a decidir los señores agentes. Van a hacer de juez rápidos, ¿vale? Vale. Vamos a hacer. Mira, señoras patentes. Esta chica trajo una Yamaha a nuestro taller, ¿vale? Pero si tú ni estabas presente. Y el problema… Sí, pero a mí me pasaron el informe. Yo soy el jefe del taller. Mmm… Bueno, no, déjale, déjale. Que me cuentes. Sí, no, no, sí. Que lo cuentes. Seis es uno de los mejores mecánicos que tenemos ahora mismo a disposición. Por el cuento mi versión. Bueno. Ajá. Y es muy bueno. Bueno, resulta que su Yamaha, nosotros las piezas que tiene esa moto las tenemos que importar de China. ¿Y qué pasa? La importación nos sale cara de cojones. Aquí mi compañero Seis no le advirtió de que iba a ser cara. Y claro, al final la reparación pues le ha salido por un riñón, pero… Vuestros son unos putos estafadores. Espera, espera. ¿De cuánto? No, gente. ¿De cuánto es la reparación? Escucha… Uy, uy, uy. A mí me vino la señorita a las 2 de la mañana y yo le dije… A las 2 de la mañana claramente es tarifa nocturna. Eso ya empieza por ahí. Tarifa nocturna. Sí. Pero ni tarifa nocturna ni pollas en vinagre. Déjame hablar, señora. Da igual, el servicio es el mismo. Déjame hablar. En vinagre, qué asco. Ya es la tarifa nocturna. Después de eso era una moto muy rara y el único mecánico del país… Una puta Yamaha Jalenton Loves. Soy yo, el único mecánico del país que la arregla soy yo. Entonces, la mano se paga. Después, las putas piezas había que traerlas desde Hong Kong de sus muertos y las trajimos en Bio Express. ¿No era de Japón? Eso de segundas. Y yo le dije, va a salir caro. A ver, que sí, que sí, que yo me interesan las piezas. ¿Cuánto le habéis cobrado? 100.000 euros. ¿Eh? ¿100.000? Y 5.000 con la mano de obra. ¿Y 5.000 mano de obra? Pero vamos a ver, nos hemos vuelto locos. No, no, no pasa nada, señoritas. No, no denuncien. Vamos a hacer una cosa. O… Bueno… Aquí hay dos… Aquí hay dos opciones. Y os las voy a poner encima de la mesa. Una, que la señorita pague la reparación totalmente a un precio desorbitado. O… Y que nosotros os cachemos ahora mismo. Ojo. Vaya. O… Que le perdonéis la factura y nosotros nos cacheamos. Mira, señor agente, aquí hay solo dos opciones. Una, que la señora pague 50.000 euros y solo le cortamos una pierna. O dos, que no pague nada y le cortamos dos. ¿Amenazas al civil? Pues se viene con nosotros preso. ¡Oh! Manos arriba. Toma, chulo. Toma, chulo. Toma, chulo. Toma, chulo. Toma, chulo. Toma, chulo. Por chulo, por chulo. Por chulo, por chulo. Por estafadores. Toma. Es lo que hay. ¿Qué pasa? Buenas. Sois unos estafadores. Señoritas, no pagáis la puta factura. Es que no, no, ni de coña. ¿Eh? Pero este señor… ¡Que viva la ley y la orden! ¡Que viva los monos! ¡Que viva el café! ¡Que viva, que viva! ¡Se escapa! ¡Pero bueno, pero bueno! ¡Quítame de ese lado! ¡Quítame de ese lado! Y encima intentando escapar de la autoridad. ¡Hala, hala! ¡La faltada del año! ¡No, no, no, no! ¡Me cago! ¡Ah! ¡No! ¡Madre mía! ¡Con la gente lónica que trabaja, no! ¿Qué haces? ¡Hagamos tu trato! Yo dejo que me cachéis, pero va a pagar 100.000 euros. ¡Que yo no voy a pagar nada! ¡Señorita, no tengo dinero ni dónde caer! ¡Va, gordo! ¡Socorro! ¡Me has hecho la verdad! ¡Pero cómo ha expulsado a la gente! ¡A los agentes! ¡Te vas a cagar viva! ¡Te vas a cagar viva! ¡¿Por qué está todo desposado?! ¡Vas a pagar todo! ¡Señor agente! ¡Señor agente! ¡Señor agente! ¡Señor agente! ¡Ha dicho una cosa! ¿Y ahora? ¡Va a pagar 100.000 euros, pero regístrame! ¡Claro, porque ya lo has dejado todo! ¡No! ¡Claro, porque el otro se ha pirado ya con la puta arma! ¡Claro! ¡Sí, hombre! ¡A eso era en el momento! ¡Que somos tontos! ¡Eh, chulo! ¡Que yo no tengo arma! ¡Venga, señorita! ¡Osté no pague y no vuelva a ese taller! ¡Ese! ¡Ya, ya! La verdad es que sí, no! ¡No pagues una mierda de ahí! ¡Eh! ¡Que va a comentar Fentavina y todo! ¡Anda, se va a venir con nosotros! ¡Hostia! ¡Vamos! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Oh, oh! ¡Pizza al preguntar al hospital! ¡Tengo una receta médica! ¡Que tengo una receta médica! ¡Somos doctoras y ahora atrapamos a delincuentes! ¡Es que es increíble! ¡Somos Barbie! ¡Es que las cosas como son! ¡Es increíble! ¡El de la banca! ¡El de la banca! ¡Vamos, coño! ¡Que se nos sale noche! ¡Ven! ¡Ven! ¡No tiene sentido! ¡Todavía estamos aquí, coño! ¡Venga! ¡Vamos, que estupeza, coño! ¡Venga! ¡Venga, poerilla, caballito! ¡Venga, caballito! ¡Venga, caballito! ¡Venga, caballito! ¡Venga, caballito! ¡Venga, caballito! ¡Te imaginas! ¡Será increíble! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí va supermonos! ¡Pero a ver, que hay más asientos en el helicóptero! ¡También! ¡Cuidado, caballito! ¡Que tío! ¡Vamos, caballito! ¡Vamos, caballito! ¡Mamad! ¡Qué mundón! ¡Mamad! Me partí el topillo, pero bueno, no pasa nada. ¡Tenemos el re coquine de MAPES! ¡Ya te lo digo yo! ¡Mamad! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Un helicóptero! ¡Un helicóptero! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Un helicóptero! ¡Vamos, vay, vay! Cogéis y coges. No, 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 no. Pero ¿quién se está ahogando? Ay, por favor, agárrense fuerte. O sea que es buena, yo puedo. ¡Ostia! 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 ¡Eso es el helicóptero humano! ¡Ostia! ¡Ostia! ¡Agarrense, por Dios! ¡No os haganlo, por favor! ¡Ay, Dios mío! ¿Viste salir mal eso? ¡Ostia! 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 Pero… No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no la encuentro. ¡Qué cojones! ¡Esto está pasando! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Que nos vamos a saltar en paracaídas! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ayúdanos! ¡Aaah! ¡Ayuda! 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 ¡Vamos, Chusty! ¡Vamos, Chusty! ¡Aaah! ¡Aaah! Parecemos un bicho del de Forest. ¡Ay, chusty! ¡El helicóptero no nos va a cortar! ¡Ay, chusty! ¡Ay, chusty! ¡Ay, chusty! ¡Ay, chusty! ¡Ay, chusty! ¡Ay, chusty! ¡Siepum! ¡Me muero, me muero, tío! ¡Que la isla mie! ¡Que la isla mie! ¡Madre, madre, madre! ¡Qué fresquito! ¡Ay, la isla mie! ¡Dios mío! ¡No toquéis una cosa, callarse, callarse todos, callarse todos! ¡Hola! ¿Cómo te vuelves así? ¡No vas a dormirse! ¡Shh! Callarse un segundo. No toquéis nada, ¿vale? Porque si tocáis algo… No metáis la mano en el bolsillo ni nada, ¿eh? Nada. Nada, nada, nada. Nada, 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 nada. Que no metáis la mano en el bolsillo, puede que… Exacto, nada. ¿Sabes qué se tienta si lo dices? A ver qué fuerte tiene la pierna, tú. No, no, no veo. Chusty, Chusty, no vomiten, no vomiten, por favor, ahora. ¡Chusty, Chusty, Chusty! ¡Chusty, Chusty, Chusty! ¡Chusty, Chusty, Chusty! ¡Chusty, Chusty, Chusty! ¡Llegamos, llegamos! ¡Macho botonero, macho botonero! ¡No! No hace falta que me agarres como si te ponen la vida en A2. Perdón, perdón. Escúchame, pobre, ¿cuánto pagaría el Tino Lara por grabar esto, eh? ¡A la de tres, eh! ¡A la de tres, venga! ¡Alguien que cuente! Me he tocado una teta, perdón. No creen, no era mi intención. ¡Uy, qué guarro! ¡A la de tres, que vamos, que vamos! ¡Chusty, chavales, se viene el cine! ¡Venga, cuenta! ¡Venga, cuenta! ¡Una, dos y tres! ¡Gazo, Gazo, Gazo! ¡Gazo, Gazo! ¡Gazo, Gazo! ¡Bravo! ¡No lo vas a matar, ¿verdad? ¡No! ¡Gazo, Gazo, Gazo! ¡Bravo! ¡Gazo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Récord, Gille! ¡Gazo! ¡Gazo, Gazo! ¡Gazo, Gazo, Gazo! ¡Increíble! ¡Gazo, Gazo, Gazo! ¡Gazo, Gazo, Gazo! ¡Bazo, Gazo, Gazo, Gazo! ¡Bazo, Gazo, Gazo, Gazo! ¡Gazo, Gazo, Gazo! ¡Dios mío! ¡Escúchame, chavales! Esto ni Cristo me tire podría hacerle asco, eh. ¡Bajo, Gazo, Gazo, Gazo! ¡Qué maravilla! ¡Increíble! ¡Qué increíble! Qué ganas me han dado de sacar el móvil, eh. No, 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 no. Quítanos. ¡Oh, no, no, no! ¡Me morimos! Hola. Hola, yo tengo el puesto. ¡No! ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¡Oh, no! No fui, no fui mal. ¿Qué tal, chicas? No me lo puedo creer. ¿Cómo estamos? Buenita tarde, ¿no? No, bueno. ¡Yo sí! ¡Maldita sea! ¡Oh! ¡Toma! 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 ¡Dios! ¡Qué momenta! Me estoy quedando a pegar con el sudoya. Me duele la barriga. ¡Ay, qué divertido! ¡No quiero ya ni hablar! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡Por favor! ¡Qué dolorosa! ¡Por Dios! ¡Vamos a acalmaros un poquito porque me voy a desmayar! ¡Ay, Dios mío! Bueno, era como salimos de aquí. ¿Dónde estamos? ¡Pedimos ayuda! Yo creo que ellos se quedaron arriba, ¿no? A ver, iba con el espíritu a la espalda. ¡Ayuda! ¡Ayúdenos, señor! ¡Señora! ¡Qué amable que es, de verdad! ¡Le agradezco mucho la ayuda! ¡Nada, la gente es muy amable! ¡Vámonos! ¡Ahí está la arriba, ¿no? ¡Ya yo estoy cansada de cargar a alguien! ¡Pedan ayuda a otro coche! ¡De verdad, no quiero a nadie más cerca! ¡Hola, yo voy contigo! ¡Sí! Voy, ¿eh? ¡Móntate, Shoshito! ¡Sí, sí, vámonos! Sí, no, es que me mareo un poquillo. No, yo es que me duele la barriga y la cara. Necesito un descansito. ¡No, no, no, no! ¿Se van a ver un reviso? No, no sé. Ahora no tendría que aducir el ánimo. No, hombre, no. Míralo, se ve hasta más gracioso desde aquí. El espagueti flácido, míralo. ¡Madre mía! Se van a matar, ¿verdad? ¡No! ¡Toma! ¡No vea! ¡No! 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 A ver, vamos a acercarnos. ¡Hostia! ¡Hostia, tú! ¡No! 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 ¡Pero, bueno! ¡Pero, bueno! ¡Hostia! ¿Soy la única que conduce bien aquí o qué pasa? ¡Ole, tú, reina! ¡Ay, no! No te adelantes tampoco. Sigue conducir. Ya se lo matamos. Tampoco te flipes. ¡Esperate, espérate! ¡Ay, siguen vivos todos y cada uno! ¡Son de piedra, eh! ¡Tiene destino! ¡Uy! ¡Asá, buenas! ¿Cómo manejamos? No, no. Controlamos de locos. ¡Vámonos! ¡Desvíos de novia! ¡Súper chulo! ¡Muchas gracias, chulo! ¡Un besito para ti! ¡Los coches que chocan! ¡Sí, sí! ¡Hijo a puta! ¡Dale, empótralos! ¡Empótralos! ¡Oh! ¡Pum! ¡Para toda la reggaetonas! ¡Rompe braga! ¡Pum! ¡Vámonos! ¡Rompe braga! Gracias por ver el video.